Bueno, vamos a resolver las siguientes integrales definidas. Me están pidiendo la integral definida entre 0 y 4 de 2x, ¿bien? Es decir, mi función es y igual a 2x. Vamos a representarla. Sería, vamos a darle valores a la x y a la y, ¿bien? Cuando la x vale 0, la y vale 0. Cuando la x vale 1, la y vale 2. Cuando la x vale 2, la y vale 4, 2 por 2, 4. Cuando la x vale 3, la y vale 2 por 3, 6. Cuando la x vale 4, la y vale 2 por 4, 8. ¿Bien? Estoy haciendo esto porque es entre 0 y 4. Muy bien. Desde 0 hasta 4. Pues voy a representarlo. Será, vale 0, para la x 0 vale 0, para la x 1 la y vale 2, es decir, 1 y 2. Aquí. Cuando la x vale 2, la y vale 4, es decir, 3 y 4. Bueno, aquí no me va a caber. Vamos a borrar un poco porque aquí no me va a caber. Voy a hacerlo un poco más aquí. Sería para 0, 0 vale aquí. El x 1 vale la y vale 2. Cuando la x vale 2, la y vale 4, es decir, aproximadamente por aquí. Cuando vale 3, vale 5 y 6, vale por aquí. Y cuando vale 4, bien, vale 8. Es decir, aproximadamente por aquí. Muy bien, es una recta así. Y me están pidiendo que calcule, esta es mi función, igual a 2x, la integral de esa función. Es decir, lo que queda por debajo de mi función, bien, entre 0 y 4. Es decir, yo tengo que calcular todo este área, bien, de la función. Es decir, entre 0 y 4. Como vemos, es un triángulo, bien, de base 4 y de altura 8, pues ya está. El área sería un medio de la base por la altura, un medio de la base y por la altura. 8 por 4, 32, entre 2, 16. Esto sería lo que valdría el área. ¿Qué yo quiero resolver la integral? Pues la integral de 2x, ¿cuánto vale? Pues es 2 por x al cuadrado partido de 2. Es decir, vale x al cuadrado. Muy bien, eso entre 0 y 4 será, sustituido por 4, 16. Y ahora menos sustituido por 0, 0. Luego 16. Como vemos, es lo mismo que haciendo la integral por geometría, que es un triángulo. Y ahora vamos a hacer el segundo caso, la segunda integral. Voy a borrar por aquí. Bien, nosotros tenemos la integral de entre 1 y 5 de la función x más 1. Muy bien, es decir, mi función es y igual a x más 1. Voy a representarla. Le voy a dar valores a la x y a la y. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando la x vale 1, la y vale 2. Cuando la x vale 2, sería 2 más 1, 3. Cuando vale 3, vale 4. Cuando vale 4, vale 5. Y cuando vale 5, vale 6. Muy bien. Yo ahora la voy a representar. Bien. Voy a representarla aquí. Bueno, me he torcido, pero bueno. Sería cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando la x vale 1, la y vale 2. Es decir, estamos aquí. Cuando la x vale 2, la y vale 3. Cuando la x vale 3, la y vale 4. Cuando vale 4, vale 5. Y cuando vale 5, pues vale 6. Aproximadamente sería esta. Mi función sería esta. Esto sería y igual a x más 1. Pues yo quiero calcular el área que hay debajo de esa función entre x igual a 1 y x igual a 5. Es decir, yo quiero calcular todo esto que hay aquí. Que como vemos, pues por geometría es un trapecio cuyas bases miden 2 y 6. Muy bien. Y la altura mide 4. Pues muy bien. Esto por geometría sabemos que el área de un trapecio es la suma de las bases. Es decir, 2 más 6 partido de 2 y por la altura que es 4. Es decir, 2 más 6 que es 8 entre 2 es 4. 4 por 4 es 16. Muy bien. Esto sería por geometría. Y ahora vamos a resolver la integral esa. La integral de x más 1 diferencial de x. Bien. x más 1 diferencial de x entre 1 y 5. Sería la integral separada. La integral de x es x al cuadrado partido de 2 más la integral de 1 que es x. Esto entre 1 y 5. Pues sustituimos por 5. Sería 25 partido de 2 más 5. Y ahora menos sustituyo por 1. Sería 1 medio más 1. Esto tendríamos 25 medios más 5. Haríamos el mínimo como múltiplo. Sería 25 más 10 partido de 2 menos 1 medio más 1 que sería 1 más 2 partido de 2. Es decir, voy a borrar por aquí porque no me cabe. Vamos a ver si da lo mismo. Vamos a ver si da 16 que tendría que dar. Esto será 25 más 10, 35 medios menos 3 medios. Es decir, aquí sería un 2, 35 menos 3 que sería 32 partido de 2 que es 16. Que como vemos, da lo mismo que haciéndolo por geometría. Muy bien. Pues si quieren ver más ejercicios resueltos de matemáticas se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl